Ya comenzó, viene nuestra fiesta caribeña, ¿ya lo sentiste? Ponte de pie y baila, porque cuando llegue el carnaval, todo Chetumal se pone de fiesta. Del 23 al 28 de febrero, jueves 23 de febrero, Despica y MC Darta. 24 de febrero, disfruta de la música y la belleza de Mariana Seguade. 25 de febrero, los poderosos acordes de Grupo Estampida Musical. 26 de febrero, el ritmo y sabor de Margarita, la diosa de la cumbia, cantando todos sus éxitos. 27 de febrero, el sabor de Havana Energy Band. 28 de febrero, la música de Impacto Latino. Nuestra fiesta caribeña ya comenzó, sal y baila al ritmo de nuestro carnaval. Chetumal está de fiesta. Carnaval Chetumal 2017. Carnaval Chetumal 2017. Carnaval Chetumal 2017.